Hoy queremos hablar del tema de seguridad. La Unión viene viviendo un momento importante en este asunto, todas por las oportunidades que Dios nos ofrece. En días pasados fue nombrado como comandante del departamento de Nariño Policía al señor Coronel Álvaro Javier López Pavón, oriundo del municipio de la Unión Nariño. Es una oportunidad importante para el municipio y para toda la región norte del departamento y para Nariño, porque creemos que es a través de un venteño que se pueden impulsar acciones importantes para mejorar la seguridad y convivencia, no sólo de la Unión, sino de todo el departamento, principalmente de la región norte de Nariño. Con él ya tuvimos una reunión el sábado pasado, que fue 17 de marzo del presente año. Allí en un consejo de seguridad pudimos darle a conocer las cifras, las estadísticas del delito en el municipio, situación que llama la atención. Se establecieron unos acuerdos importantísimos y a través de él pues hoy la Unión está siendo fortalecida con un aumento del pie de fuerza, unos apoyos importantes en la parte técnica y tecnológica contra el delito. Creemos que en los últimos días como resultado de esa situación se han dado unas acciones contundentes contra el delito aquí en la Unión y creemos que vamos a ir mejorando. El compromiso del coronel López Pavón es seguir fortaleciendo la Unión y seguir apoyando e impulsando. De igual manera tuvimos un comité de orden público el día martes, o sea ayer, en donde se priorizaron unos proyectos para mejorar la seguridad y convivencia del municipio. Entre ellos la adquisición y compra de unas cámaras de seguridad, el fortalecimiento de la sala CIES y la línea 123 de la policía. Se establece algo importante, una herramienta que seguramente nos va a ayudar muchísimo en la forma de cómo contrarrestar el delito en la Unión y es la creación del fondo de recompensas del municipio, donde se establece una suma considerable inicialmente, que se la va a ir fortaleciendo, donde se trata es que queremos invitar a toda la comunidad que conozca de situaciones delictivas y que nos estén afectando para que las comunique tanto a la fiscalía como a la policía o a las autoridades competentes para que denuncien y se hagan acreedores a recursos importantes por denunciar el delito. Tenemos en unas acciones una estrategia de comunicaciones que trata es de crear sensibilidad en la comunidad, formar y capacitar y prevenir el delito en torno a medios importantes como la radio, la televisión, apoyados de herramientas como flyers, pasacalles, otros elementos que invitan a prevenir el delito. Aquí no vemos comúnmente, como dijimos, papaya, para que nuestras pertenencias, nuestros bienes sean presa fácil de la delincuencia. Entonces, esas acciones son muy interesantes, las que estamos planteando hoy. Agradecemos al señor alcalde por un esfuerzo que está haciendo con los recursos del Fondo Municipal de Seguridad Ciudadana para apoyar todo lo que es el tema de seguridad y convivencia en el municipio. Tenemos con estas herramientas, con este plan de acción, con estos recursos que están destinando a la seguridad, más el apoyo y el fortalecimiento de la Policía Nacional, que hoy más que nunca la vemos comprometida con nuestro coronel López para un venteño. Entonces, vamos a, creo, a lograr resultados importantes para la Unión. De igual manera, vamos a tener nuevamente otro consejo de seguridad para analizar lo que hoy viene afectando al municipio, que es el paro que se viene desarrollando en el departamento del Cauca. Estamos con dificultades ya que empezamos a sentir por el tema de combustibles, por el tema de fertilizantes, el oxígeno para los hospitales, bueno, en fin, una serie de cosas que debemos estar alertados para que nosotros también empecemos a ser prudentes en el uso del vehículo, prudentes en muchas acciones, cómo vamos a viajar hacia el norte. Bueno, creo que el municipio viene pasando una situación compleja con efecto del paro, pero vamos a tomar algunas medidas importantes como restringir la venta de combustibles, una, bueno, y otras acciones importantes para hacer de que este paro pues no nos afecte tanto a nuestro municipio de la Unión. Esas y otras medidas, lo que pretenden es ordenarnos un poco como municipio y queremos y convocamos a la comunidad para que no solo sean unas medidas de imposición, sino unas medidas que sean participativas, comprendidas y que, hombre, entendamos que la seguridad y el ordenamiento parten de cada uno de nosotros. La invitación, pues, a todos los ventellos a que nos entiendan, nos comprendan y que se junten en este noble propósito de hacer de este municipio un territorio de paz y buena convivencia. Muchas gracias a toda la comunidad de la Unión y tengan un feliz día.